El apóstol del Rosario, así describió el Papa San Juan Pablo II al Beato Bartolo Longo, fundador y benefactor del famoso santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Este año, el santuario celebra el 150 aniversario de la llegada del Beato Bartolo al Valle de Pompeya. Es que retornar a la experiencia de Bartolo Longo a distancia de 150 años. Retomar la experiencia de Bartolo Longo 150 años después tiene un significado profundo. Es volver a despertar el entusiasmo, ese entusiasmo quizás adormecido. Es redescubrir el gusto por invertir en la esperanza. Bartolo Longo no dejó las cosas como estaban. Su llegada al Valle de Pompeya en octubre de 1872 no fue planeada, fue por voluntad de Dios. Porque Dios nos inserta en la historia humana y busca las situaciones que conducirán a un nuevo comienzo. El renacer del Beato Bartolo Longo estuvo marcado por su conversión a la fe católica, una fe que, durante sus años universitarios en Nápoles, en la década de 1860, había abandonado. Influenciado por amigos y profesores, había caído en el mundo del espiritismo y el ocultismo, adhiriéndose también al anticlericalismo tan común en la Italia de aquellos años. Bartolo Longo fue un profeta. Para nosotros es una figura profética, un precursor de los tiempos. Leemos su vida, sus escritos, y nos damos cuenta de que podemos encontrar en ellos muchos ejemplos útiles también para nuestra propia existencia. Vivimos hoy tantas crisis. Pienso en las decenas de conflictos que hay en el mundo, en la violencia que parece dominar las relaciones sociales, incluso las familiares, en no pocos casos, en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más frágiles. Bartolo Longo fue un precursor, un profeta de la no discriminación, de la inclusión. Alguien que también vivió tiempos difíciles, pero que los afrontó con la fuerza de la fe y la esperanza en su corazón. Bartolo Longo recuperó esa fe y esa esperanza que tenía gracias a la dirección espiritual de un dominico, el padre Alberto Radente. Gracias a su encuentro con la orden de predicadores, los dominicos, el futuro beato maduró en su devoción mariana y en el rezo del rosario. En 1871, Bartolo se convirtió en dominico de la Tercera Orden. Podemos decir que en el rosario, con cada Ave María, Bartolo Longo tenía la plena confirmación en su corazón de que ese era el camino correcto. Sin el rosario no habría habido 8 de mayo de 1876, cuando se colocó la primera piedra de nuestro santuario. Sin el rosario no habría habido 8 de mayo de 1887, cuando se coronó la imagen de Nuestra Señora. Sin el rosario no se habría construido una nueva ciudad, que más tarde, en 1928, se constituyó en municipio civil. La llegada del beato Bartolo Longo al Valle de Pompeya tuvo lugar en 1872. Vino a Pompeya para ocuparse de algunos asuntos de negocios de la condesa Mariana Farnanaro de Fusco, que poseía gran parte de las fincas pompeyanas. Y fue precisamente aquí, mientras paseaba por los campos pompeyanos, que Bartolo Longo escuchó una voz misteriosa que le dijo, si propagas el rosario, te salvarás. Y fue aquí donde oyó una voz, la voz que hablándole a su corazón le sugirió propagar el rosario. Era la promesa de María, quien propaga el rosario se salva. Y de esta intuición, de esa chispa, nació el santuario con sus obras de caridad. Y alrededor del santuario de las obras de caridad, surgió toda una ciudad, la nueva ciudad de Pompeya. Aquel momento de hace 150 años se convirtió en historia, en la historia que seguimos viviendo hoy. Y aquí, en un valle que entonces contaba con unos 100.000 habitantes, Bartolo Longo fundó el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Cuando Bartolo Longo llega en aquel octubre de 1872 al valle de Pompeya, escuchó esa inspiración interior. Si buscas la salvación, difunde el rosario. Era la promesa de María, quien difunde el rosario, se salva. El joven Longo, que llegó aquí a Pompeya, era un hombre igual que nosotros. Ciertamente no comprendía del todo el significado de aquellas palabras, pero su corazón le decía que esa era la voluntad de Dios, y lo único que debía hacer era ponerla en práctica, tal y como hizo la Santísima Virgen. De modo que prometió quedarse en Pompeya para propagar el rosario. Bartolo Longo fue beatificado por San Juan Pablo II en 1980, convirtiéndose en el primer laico perteneciente a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén en ser beatificado. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén en ser beatificado por San Juan Pablo II en el primer laico perteneciente a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. Gracias. 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 Gracias.